Bienvenidos a los espacios informativos aquí en Telemedina. Hoy es 24 de enero y aquí comienzan las noticias. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Medina del Campo será la sede nacional de productores de la patata. La Asociación de Pueblos Productores de Patata oficializarán en su primer Congreso Nacional la incorporación de Cartagena, Andalucía y Medina del Campo. El evento que se celebra este jueves en la Villa de las Ferias busca analizar estrategias para fortalecer la defensa del cultivo, promover la cultura gastronómica y consolidar la industria transformadora vinculada al tubérculo. Representantes del Cabildo de Gran Canaria también participarán como observadores mostrando interés en unirse a la red de municipios comprometidos con el desarrollo sostenible del cultivo de la patata. En el marco de la celebración de la Semana Santa de Medina del Campo el oficio de tinieblas iluminará la ermita del amparo. Dentro de las festividades de la Semana Santa en Medina la ermita del amparo se sumergirá en la penumbra el próximo sábado santo a las 19 horas para revivir el místico oficio de tinieblas. La cofradía de Cristo en su mayor desamparo lidera esta iniciativa rescatando antiguos ritos medievales que según la Junta de Semana Santa simbolizan el luto y la tristeza por la crucifixión de Jesucristo. Estos oficios litúrgicos casi olvidados ofrecen un espacio de reflexión sobre el significado profundo de la Semana Santa antes de la esperada celebración de la resurrección en el domingo de Pascua. Y seguimos con más actividades de la Semana Santa porque la procesión del encuentro sufrirá algún cambio. El Viernes Santo en la procesión del encuentro se realizarán algunos cambios. La Virgen de la Soledad será llevada a hombros por los cofrades y el recorrido abarcará las calles Gamazo, Rafael Giraldo, Artillería, Ronda de Santa Ana y Simón Ruiz. En un gesto emotivo se realizará una oración en la oficina de correos para honrar a los funcionarios, consideraros fundadores de la hermandad. José María Magro, hermano mayor presidente, subraya la importancia de rendir homenaje a quienes forjaron la fe. Medina del Campo celebra los 40 años del Aula de Cultura de la Diputación. Más de 250 personas conmemoran el 40 aniversario de las Aulas de Cultura de la Diputación en Medina del Campo. Los diputados Yolanda Burgos y Guzmán Gómez se suman al evento que proyecta un futuro de aprendizaje continuo donde la fantasía, la imaginación y la literatura se entrelazan para transmitir conocimiento y crear momentos inolvidables. Victoria contundente de las féminas del CD Medinense. El equipo femenino del Club Deportivo Medinense, Loyu, conquistó una victoria contundente de 0-4 en su reciente enfrentamiento destacando su dominio en el terreno de juego. Bajo la dirección de Alberto Tucho, los jugadoras mostraron un rendimiento serio sin dar oportunidades al equipo local. Ahora se preparan para recibir a la Arandina el próximo sábado en el Estadio Municipal de Medina del Campo a las 4 de la tarde. Cuenta atrás para que comiencen las séptimas jornadas del Mondongo en Castrejón de Trabancos. En el Centro Cultural Isabela Católica se han presentado las séptimas jornadas del Mondongo programadas para los días 27 y 28 de enero en Castrejón de Trabancos, un evento que celebra la tradición de la matanza del cerdo con actividades participativas y delicias gastronómicas. El séptimo Festival de Folclore a cargo de Aires Castellano será la estrella del sábado por la tarde, mientras que la exposición Maquetas en Movimiento de Joaquín López Sánchez dará vida a la creatividad local. Como colofón, el domingo habrá una comida popular y la entrega del mandil del Mondongoero de honor a Chari, una vecina ejemplar y farmacéutica de la localidad. Como os decía, el próximo sábado y domingo vuelven las jornadas del Mondongo en nuestro pueblo. Dichas jornadas llegaron ya hace siete años para quedarse y cada vez tienen más aceptación, sirviendo estas de excusa para el reencuentro de amigos y familiares. Antes de continuar, quería agradecer también, por supuesto, la logística que nos prepara aquí Fernando, agente de desarrollo de la Mancomunidad de Tierrares de Medina. Gracias por estar siempre pendiente de los pueblos de la comarca, por darlos todavía a los pueblos pequeños más que habida. Unas jornadas sigo que salen adelante gracias a la colaboración a tres mandas entre la Asociación de Amas de Casa, dirección del bar Nuevo Milenium y, como no podía ser de otra forma, de nuestro ayuntamiento de Casas de Trabancos. Y también, por supuesto, agradecer la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid y, como decía, la Mancomunidad de Tierrares de Medina, haciendo que los pueblos estén todavía más mancomunidados y más unidos. El epicentro de la programación se llevará a cabo en la carpa instalada en la Plaza Mayor de nuestro municipio, donde se desarrollará gran parte de la extensa programación prevista para estos días, donde esperamos que el tiempo nos acompañe y que estas jornadas sigan siendo un éxito de crítica del público en nuestra comarca. Desde el ayuntamiento de Castrejón queremos y seguimos apostando fuerte por mantener nuestras costumbres y tradiciones que se vienen celebrando en nuestros pueblos y que sirvan estas de homenaje a nuestros antepasados que tanto nos enseñaron, como es ahora la jornada del Mondongo, en enero, y en julio la fiesta de la siega, fiestas típicamente tradicionales agregadas a nuestra zona. Como podrán comprobar, la programación es extensa y desarrollamos durante estos días todas las tareas propias del Mondongo, desde el chambuscado del cerdo, pasando por el estrazado, amasamos la carne para acabar el domingo haciendo los chorizos. Lo que tratamos de poner en valor y en manifiesto a todas las personas que nos visitan es demostrar que los filetes de solomillo no salen de la vitrina del supermercado, que los chorizos no salen de la carnicería y que el tocino tampoco sale del frigorífico, sino que sale del cerdo. Antes se decía que con un saco de garbanzos, un cochino y un calendario se hacía el año y que el cerdo son bonitos hasta los andares. Paralelo a la faena del Mondongo se desarrollan una serie de actividades, como son el séptimo certamen de folclore a cargo del Grupo Aires Castellanos de Arroyo de la Encomienda, el sábado por la tarde. Y, por supuesto, podemos disfrutar por segundo año consecutivo de una maravillosa exposición de maquetas en movimiento que tanto pública acercó el año pasado a Castrejón. Son unas jornadas que venimos celebrando. Se celebran, además, toda la gente que ha venido y las conoce sabe cómo son. Son, además, Castrejón es muy acogedor. Somos muy hospitalarios y las jornadas, yo creo que todo el mundo las disfruta, todo el mundo que va y participa de ellas, las disfruta. Y lo único, pues, añadir, invitar y animo a la gente joven que se anime a participar, a colaborar, no en colaboración como colaboración en sí, sino a adquirir los conocimientos que todas hemos cogido de nuestras abuelas y que no se pierdan, que animo a la gente joven que participe, que participe activamente para que esto siga, o sea, que no, que sepamos cómo se ata un chorizo, cómo se pica la carne, cómo se condimenta, cómo se sacan las piezas y cómo se arreglan. Entonces, yo sí que, de verdad, que animo a la gente joven que participe. Y nada, invito a todo el mundo en general que venga a disfrutar de nuestras jornadas en la carpa, que de verdad, que el ambiente merece la pena. La cisterniga se prepara para celebrar el festival Fonso Folk. El Fonso Folk de la cisterniga respaldado por la Diputación de Valladolid celebra la herencia cultural con la inauguración de una exposición y actuaciones musicales el viernes. El sábado destaca talleres y melodías de Ringo Rango y Peluja Canu junto con la entrega del prestigioso Fonso Folk de honor. El domingo concluye con un taller de baile consolidando el evento como una experiencia única que une tradición y modernidad en torno a la música folk. Fonso Folk. Fonso Folk. Fonso Folk. Fonso Folk. CO Entregados los premios Valladolid-Ciudad Deportiva 2023. El Ayuntamiento de Valladolid reconoció la excelencia deportiva en la gala de premios Valladolid-Ciudad Deportiva 2023, donde se anunciaron dos nuevas categorías. El alcalde Jesús Julio Carnero resaltó la importancia del deporte como inclusión social. La ceremonia, conducida por José Miguel Ortega, rindió homenaje a destacados deportistas y entregó premios destacando a Arturo Coello como mejor deportista y a Cayetano Cifuentes Triunjera como mejor directivo. Menciones especiales y reconocimientos a título póstumo completaron la emotiva velada. Y Fitur ha dado inicio hoy en el stand de Castilla y León con más de 100 actividades programadas. La Feria Internacional de Turismo Fitur ha dado inicio en Madrid con la inauguración de los Reyes de España, una cita donde el stand de Castilla y León ofrece más de 100 actividades turísticas. Bajo el lema Castilla y León, legado de España, la región busca resaltar su liderazgo en bienes patrimonio mundial, en o gastronomía y turismo rural, con experiencias inmersas, degustaciones y actividades culturales. Una inversión de más de 7 millones moderniza la Policía Nacional de Castilla y León. En un acto encabezado por el delegado de gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, se ha dado a conocer la nueva flota de la Policía Nacional en Castilla y León. La adquisición consta con 192 vehículos, incluyendo 8 eléctricos y 182 híbridos, con una inversión de 7,6 millones. Además, se presentaron drones innovadores que serán esenciales en diversas operaciones, desde la búsqueda de personas hasta eventos oficiales, destacando la apuesta del gobierno por la innovación tecnológica y la seguridad aérea en la región. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Lotería Nacional rinde homenaje al Bicentenario de la Policía Nacional con un décimo especial. Desplazamiento gratuito para el Partido Real Valladolid Racing de Santander. Castilla y León activa un plan integral contra la plaga de topillos, colaboración estatal y medidas efectivas. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Medina del Campo. Más Calefacción. El tiempo en Medina del Campo. En la jornada de mañana, jueves 25 de enero, tendremos a primera hora de la mañana intensas nieblas. A partir de las 2 de la tarde desaparecerán, pero tendremos nubes al 64% y probabilidades de precipitación del 30%. Las temperaturas serán de 15 grados de máxima y 6 de mínima. En la jornada del viernes 26 de enero, tendremos 13 grados de máxima, 5 de mínima. Seguiremos con esas intensas nieblas, nubes al 98% y probabilidades de precipitación del 30% en Medina del Campo. Y ahora nos vamos con ese tiempo nacional. ¿Qué tal? Las altas temperaturas serán sin duda la noticia meteorológica en los próximos días. Temperaturas que hoy vuelven a subir en muchas zonas esperando alcanzar 21 grados en Cuenca, 23 grados en Granada. Se quedan las temperaturas más bajas en zonas de niebla, como es el caso de la Meseta Norte, con máximas de 13 a 14 grados. Y también la Depresión de Lleida, donde nos quedaremos con 11 grados. Mañana las temperaturas suben más en el sureste peninsular. Alcanzaremos 26 grados en Granada y 27 grados en Murcia, hasta 25 grados en Valencia. El viernes siguen las temperaturas altas, bajan un poco en zonas de la Comunidad Valenciana y también en zonas del extremo norte. En las últimas horas, un anticiclón bloqueando la llegada de frentes a nuestro país. Los frentes y las nubes circulan por latitudes más altas y en España tenemos cielos despejados, con nubes altas en el archipiélago Canario. Y sí que tenemos nieblas en algunas zonas de nuestro país. Nieblas que este miércoles eran muy extensas a lo largo de la mañana en zonas de Castilla y León. Podemos ver esas nieblas que afectaban principalmente a las provincias de Zamora, Salamanca, Palencia y Valladolid. Y también la niebla era densa en la depresión de Lleida. A lo largo de los próximos días seguiremos con anticiclón bloqueando la llegada de frentes. Y por tanto, con tiempo estable, seco y soleado, no esperamos precipitaciones. Esta tarde lucirá el sol en gran parte de España. Pero en zonas de Castilla y León seguiremos con nubes bajas, restos de las nieblas. Y también esas nieblas seguirán en zonas de la depresión de Lleida. Tendremos nubes altas en Canarias, con fuerte viento del sur, rachas que pueden superar incluso los 90 km por hora en la isla del Hierro. Y polvo en suspensión, afectando con mayores concentraciones a la isla de Gran Canaria y Fuerteventura. Mañana continuaremos con esta misma situación. Atención a las nieblas por la mañana en Castilla y León. Y depresiones del noreste, niebla que será densa, con visibilidades inferiores a 100 metros. Y durante la tarde ambiente soleado, con esas nieblas persistentes en los valles. Las temperaturas mínimas en torno a los 4 o 7 grados en zonas del interior. Más información en nuestra web.